Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 12.30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Y empezamos con los títulos. Los bancos abrirán sábado y domingo para jubilaciones y AUH. Lo dispuso hace instantes el Banco Central mediante una circular ante las largas colas que se registraron frente a las sucursales desde la madrugada. Las entidades volvieron a atender desde hoy en el horario habitual, solamente para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que no tengan tarjeta de débito. Reabrieron 11 estaciones de subte. Desde hoy volvieron a funcionar estaciones cercanas a los bancos para facilitar la llegada de los clientes. Son cuatro estaciones de la línea D, tres de la línea A, tres de la B y una de la E. Estarán abiertas únicamente de 9.30 a 15.30. Los pasajeros deberán viajar sentados y respetando las medidas de distanciamiento social. Ampliaron la lista de actividades esenciales. El gobierno incorporó ocho nuevos trabajos a la nómina de eximidos de cumplir la cuarentena. La disposición fue publicada esta mañana en el boletín oficial. Dentro de los nuevos rubros aparecen servicios de mantenimiento y fumigación, mutuales y cooperativas de crédito y actividades de comercio exterior. También venta de materiales de construcción y de servicios de producción forestal y minera, entre otros. Alberto Fernández recibe a la CGT. Este mediodía, dirigentes de la Central Obrera almorzarán con el presidente en la residencia de Olivos. De la reunión participarán el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y su par, Juan Carlos Acuña, y otros seis jefes sindicales. Será el primer encuentro a solas desde la asunción de Fernández en diciembre. España superó por primera vez a Italia en contagios. Tras registrar casi 7.500 nuevos casos en las últimas 24 horas, el país alcanzó un total de 117.000 infectados, más de 2.500 más que Italia, que cuenta con 115.000. Lo positivo, sin embargo, es que cada día de esta semana el ritmo diario de contagios se desaceleró. El presidente Pedro Sánchez evalúa proponer al Congreso la ampliación del estado de alarma más allá del 11 de abril. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual, 21 grados, y el cielo parcialmente nublado, pero es una tarde, mediodía, muy agradable. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 22 grados, con el cielo parcialmente nublado, y la noche se despejará. Veremos las estrellas con 17 grados. Baja un poquitito la temperatura. Hoy reabrieron 11 estaciones del subte para que los jubilados y beneficiarios de la AUH puedan llegar a los bancos. Las 11 estaciones del subte están abiertas entre las 9.30 y las 15.30. Repasamos cuáles son. En la línea A las estaciones Congreso, Castro Barros y Acoite. En la línea B las estaciones Callao, Malavia y Los Incas. Línea D. Las estaciones son Callao, Bulnes, Plaza Italia y Olleros. Y en la línea E solamente la estación Entre Ríos. Los bancos volvieron a abrir hoy las puertas de todas sus sucursales para atender de manera específica el pago de los haberes a jubilados y a personas que cobren planes o programas de ayuda social del ANSES y que no cuenten con tarjeta de débito. En medio de la cuarentena y cuando se pide que los mayores de 65 años tomen especiales cuidados para protegerse del coronavirus, muchos jubilados hicieron cola a la intemperie durante toda la madrugada esperando que los bancos abriesen sus puertas. La apertura bancaria se extenderá durante el horario habitual hasta las 15 y será únicamente para quienes no tengan tarjeta por robo o extravío. De lo contrario, deberán retirar el efectivo a través de los cajeros automáticos. Más de 2 millones de personas están habilitadas para cobrar hoy tanto los haberes de las jubilaciones y pensiones como así también beneficiarios de planes y asignaciones sociales. A eso debe sumarse que muchos jubilados no están en condiciones físicas de movilizarse solos y deben ser acompañados por un familiar duplicando de esta forma la cantidad de gente que salió a la calle en medio de la cuarentena que mantiene paralizada la economía del país. Así trataba la policía cordobesa de poner orden en la fila de un banco. La imagen se repitió en todo el país. Hoy la apertura bancaria se extenderá durante el horario habitual hasta las 15. Debido a este tipo de imágenes, el Banco Central resolvió hace minutos que los bancos abran sus puertas también sábado y domingo en su horario habitual durante los próximos días y hasta que haya nuevas disposiciones al respecto las sucursales admitirán a personas con las distancias de seguridad previstas de modo que el resto deberá realizar la fila en la vereda. El titular de la ANSES, Alejandro Banoli, pidió perdón y reiteró que eviten ir al banco todos los que puedan usar canales electrónicos. El parte oficial del coronavirus indica que hay 2.265 casos y 266 recuperados en la Argentina. Los datos los brindó esta mañana el Ministerio de Salud de la Nación. Dieron negativos 6.120 test. 215 pacientes recibieron el alta transitoria, mientras que 51 el alta definitiva. El número de casos confirmados, repetimos, ascendió a 1.265 personas. En las últimas horas, el fallecimiento de un médico de 61 años en Chaco y de un hombre en Tucumán elevó el número de muertes por la enfermedad a 39. Además, la Secretaría de Acceso a la Salud, la secretaria Carla Bisotti, se refirió a cómo será la salida del aislamiento social y obligatorio. Estamos planificando una salida gradual, una salida escalonada, una salida cuidadosa, siempre protegiendo a los mayores de 60 años, a las personas que tienen condiciones de riesgo, con este distanciamiento físico y no social. Y esta salida tiene que ser organizada y tiene que ser realista. Las personas necesitan generar alguna actividad, hacer actividades, cobrar en el banco para poder seguir viviendo en este contexto de este aislamiento social preventivo obligatorio y en ese contexto las medidas de prevención son claves. Las colas en los bancos tienen que ser organizadas. Necesitamos cumplir dos o tres recomendaciones para minimizar la transmisión y poder retomar las actividades de a pocos. Uno de los centros donde se atienden los casos sospechosos y confirmados de coronavirus es el Hospital Muñiz. La jefa de terapia intensiva, Eleonora Cunto, nos explicó algunos de los cambios que surgen a partir del tratamiento de esta enfermedad. Otra de las cosas que han cambiado son las protecciones con respecto a los trabajadores de la salud, a todos. Se va como instruyendo y uno va aprendiendo con el día a día en qué nos equivocamos, en qué mejoramos, cómo variar las estrategias. Bueno, todo eso hace que uno se esté reuniendo y replanteando las diferentes situaciones. ¿Usted está en contacto con pacientes con coronavirus? En realidad yo estoy en contacto indirecto, por decirlo así. Yo voy a verlos, pero siempre se trata en esta enfermedad de tener el menor contacto posible. Es decir, se selecciona una o dos personas que son las que se van a... Personas, hablo, trabajadores de la salud, no, obviamente. Se selecciona a ver quién puede o quién es el más apto para poder evaluar a todos los pacientes. No es que van 10 médicos o 10 enfermeros. Se selecciona quién es que va a trabajar desde el punto de vista de la salud con ese paciente. El Gobierno Nacional dio a conocer quiénes son los nuevos eximidos de cumplir la cuarentena. Estas son las actividades que figuran en el decreto publicado en el boletín oficial. Venta de materiales de construcción, es decir, los corralones. Actividad forestal y minera. Servicios de mantenimiento y fumigación. Curtiembres, aserraderos, fábricas de productos de madera, colchones y maquinaria vial y agrícola. Exportaciones e importaciones esenciales de comercio exterior, producción y comercialización de combustible nuclear. Exportaciones e importaciones esenciales de comercio exterior, producción y comercialización de combustible nuclear. Y en menos de 24 horas detuvieron a dos micros que circulaban con turistas extranjeros por la ciudad de Buenos Aires. Primero fue el micro de la empresa Valut y proveniente de la Kia Cajujuy. Llevaba a 59 pasajeros, la mayoría extranjeros y dos choferes. Una mujer peruana tenía fiebre y fue derivada al hospital Pirovano. Además de los dos choferes que son argentinos, entre el pasaje había 10 ciudadanos argentinos, 22 de Colombia, 21 de Venezuela, 2 de Bolivia, 3 de Perú y un brasileño. Todos fueron alojados y aislados en tres hoteles porteños. Los colombianos serán expulsados del país por haber ingresado por un paso no habilitado. Por otra parte, detuvieron a otro micro con extranjeros que venía desde Mendoza. Fue interceptado esta mañana en la zona de Parque Avellaneda. Viajaban pasajeros oriundos de España, Italia, Alemania y Eslovenia que no tenían permiso para circular. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que entre el 23 y el 29 de marzo hubo un 87% menos de muertes por siniestros de tránsito. Por el aislamiento social obligatorio, en ese periodo hubo 12 fallecidos, mientras que en la misma semana del año pasado fueron 95. Según estadísticas oficiales, antes de la cuarentena, el promedio de muertes por incidentes de tránsito es de 15 por día. Seguimos hablando del coronavirus, pero a nivel global. Ayer, la cifra de contagios confirmados alcanzó la barrera del millón de casos en todo el mundo. La cifra exacta es 1.033.478 contagiados. Los 10 países con más casos confirmados acumulan más del 75% de los enfermos en todo el mundo. Estados Unidos, que ayer registró el récord mundial de muertes diarias, se encuentra en el primer lugar de contagios con más de 245.000 casos. Y en Europa, España se convirtió hoy en el país con mayor cantidad de casos, con más de 117.000 contagiados. El país ya superó a Italia en cantidad de infectados. Por su parte, los países de América Latina, en conjunto, suman más de 20.000 enfermos. Y Brasil es el más comprometido, con más de 8.000 casos confirmados y 327 muertos. Y estas imágenes llegan justamente desde Brasil, donde los enterradores de Villa Formosa están trabajando a un ritmo agotador para agregar más de un millón y medio de tumbas en el cementerio más grande del país. Según los trabajadores, el coronavirus está matando silenciosamente mucho más de lo que muestran las estadísticas oficiales. Las actas de defunción de todos los casos confirmados o bajo sospecha de COVID-19 son etiquetadas de manera tal que el féretro se mantenga cerrado y los velorios tengan menos de 10 personas, quienes también llevan barbijos, alcohol y guantes. Esos cuerpos además deben tratarse con un protocolo especial, según el cual se envuelven en plástico y los sepultureros deben usar equipo de protección. Ayer, en tanto, Brasil reportó 58 muertes por coronavirus en un solo día y el total de fallecidos ascendió a 327. Y en Filipinas estalló la polémica después de que el presidente Rodrigo Duterte ordenara disparar a matar a quienes violen la cuarentena por el coronavirus. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba, aseguró. Y lanzó esta advertencia a las fuerzas de seguridad. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin dio vacaciones. Con sueldo a todo el país durante un mes. En un discurso a la nación, el mandatario reconoció que el brote continúa avanzando a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Y explicó que la medida se aplicará durante todo abril. En Rusia, la mayor parte de los infectados se concentra en la región de Moscú, una ciudad que está en confinamiento total. Actualmente, la capital rusa tiene 2.475 contagiados, casi el 70% del total de pacientes diagnosticados en ese país. Y en varios lugares del mundo, los policías están siendo creativos para concientizar a la gente sobre el coronavirus. Aquí escuchamos esta canción al estilo mariachi que inventaron los oficiales del estado de Quintana Roo, donde los policías salieron a bailar por las calles de Cancún. Desde la garganta puede iniciar, en ese lugar se puede incubar. Si tengo cuidado, lo podemos controlar. Tomando medidas, no nos vamos a enfermar, dice la canción. Alberto Fernández recibirá a la CGT en Olivos en un rato no más. La central obrera le propondrá conformar un comité de crisis junto con los empresarios para monitorear la situación económica y social en el medio de la pandemia. De este y otros temas hablaremos en el próximo bloque. No se vayan. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. ¡Qué salto hermoso! ¡Las chanchas del burro activaron! Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. ¡Mirá lo que es esto! Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. ¡Mirá lo que es esto! ¿Cómo podemos evaluar la pertinencia y la calidad de la información que estamos buscando? ¿Cómo podemos evaluar la pertinencia y la calidad de la información que estamos buscando? Haciendo fichas sobre los sitios a los que entramos y dejando registro del historial de la búsqueda. De ese modo podemos volver cada vez que lo necesitemos y podemos decidir qué sitios nos sirven y cuáles no. Recuerden que en Internet no hay solo textos, también hay imágenes, sonidos y otros materiales interactivos. Les propongo que hagan una búsqueda y que registren de ese sitio donde buscaron el link, quién es el autor y que puedan calificar de 1 a 10 cómo les resulta el sitio al que entraron. Si es interesante, si es pertinente, si les sirve o no. Algunos criterios de calidad pueden ser quién es el autor, si el sitio está actualizado, si los textos se corresponden con las imágenes. Ustedes pueden agregar más criterios de calidad, todos los que necesiten, en función de la búsqueda que estén en ese momento. Después de los elogios a Hugo Moyano, el presidente Alberto Fernández recibirá a la CGT en Olivos. El encuentro está previsto para dentro de un ratito nada más, a las 13 horas. La central obrera le propondrá conformar un comité de crisis junto con los empresarios para monitorear la situación económica y social en medio de la pandemia. La reunión se produce dos días después de los elogios que el presidente le dedicó durante la reapertura del sanatorio Antártida a Hugo Moyano, cuyo sindicato se encuentra alejado de la estructura CGT y mantiene fuertes diferencias con su conducción. En ese sentido, Alberto Fernández buscará equilibrar su postura ante las fracciones sindicales. Será el primer encuentro a solas que el presidente mantendrá con la CGT desde que asumió su cargo. Te obligan a cerrar por 30 días tu emprendimiento, tu actividad industrial. Es indudable que vas a tener efectos negativos, o sea que no comparto la calificación de miserable. Creo que fue un error por parte del presidente Fernández. Creo personalmente que debe estar arrepentido. Y acá hay que afrontar el compromiso de un acuerdo de todos los sectores de la producción y del trabajo para ver cómo salimos. Esto es lo importante. La Cámara de Casación ordenó que se analice la prisión domiciliaria para los presos que están dentro de los grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus. El tribunal ordenó evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo. Entre esos individuos hay personas mayores, otras con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo. El pedido del máximo tribunal penal también abarca a los detenidos que estén pronto a cumplir condenas. Comida para llevar y deliveries son las nuevas formas de trabajo adoptadas por los locales gastronómicos de la ciudad en el medio de la cuarentena obligatoria. El avance del coronavirus en el país trajo escenarios inesperados en el rubro de la gastronomía. Es habitual ver locales vacíos, más personal para delivery que clientes o carteles con la recomendación Quédate en Casa. Estamos tratando de luchar en la medida de lo posible a corto plazo, más que nada, sobre todo para costear no solo los sueldos de cada empleado, de todos los rubros del grupo de comidas rápidas, sino también con el tema de proveedores y alquileres. Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, los restaurantes cerraron sus puertas al público y algunos con las persianas abajo venden comida para llevar. A pesar de la situación, muchos negocios implementaron nuevas medidas y propuestas para poder atravesar la crisis y también para mantener la relación con sus clientes. El delivery, por ejemplo, se convirtió en un gran aliado para que la gente pueda seguir disfrutando desde sus casas las preparaciones de sus chefs y cocineros. Nuestra acción principal fue activar lo que es redes sociales, manejar un WhatsApp, que antes no lo manejábamos, y activar lo que es el delivery propio, contratando dos motos y la gente lo está teniendo bastante buena repercusión dentro de lo que es nuestro público. Algunos bares brindan una compra anticipada a precios accesibles para cuando el coronavirus pase a la historia y otros ofrecen entrega de cocteles a domicilio para poder disfrutar un trago desde casa. La otra opción que puede tomar la gente es pagar un kit, que yo le digo es 17 insumos, una medida de escocés, una de bourbon, una de gin, una de vodka y otros insumos más, y damos una clase por Zoom de coctelería. La gastronomía porteña tuvo que adaptarse al cambio y tratar de seguir funcionando en el medio de la pandemia. Pese al avance del coronavirus en Sudamérica y el mundo, la Conmebol se mantiene firme y dice que las Copas Libertadores y Sudamericana se jugarán este año. Gonzalo Belloso, dirigente del ente sudamericano, afirmó que tienen escenarios preparados por si el fútbol vuelve en mayo, junio, julio o agosto. Sin dudarlo, el directivo dijo que a fin de año tendremos nuestras dos finales únicas. Además, el director de desarrollo explicó que por primera vez la Conmebol generó un fondo de reservas de 27 millones de dólares para que ninguno de los torneos que organiza se vea afectado en caso de algún inconveniente con los sponsors. Por su parte, Diego Armando Maradona dijo que está dispuesto a reducir su salario para ayudar a gimnasia. Gabriel Pellegrino, presidente del Club Latencia, aseguró que desde el entorno del 10 se comunicaron para informarle esta situación. El entrenador del Lobo apunta a ayudar a los trabajadores de un club que no está en su mejor momento económico y que a lo largo de los últimos años tuvo muchas crisis internas. Con este video, publicado en sus redes sociales, Boca Juniors festeja sus 115 años con imágenes del último título logrado, más otras históricas. Bueno, el club celebró un nuevo aniversario en su fundación. En el video aparecen, míralos, figuras como Carlos Tevez, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, el Loco Gatti, Hugo Orlando Gatti y Diego Armando Maradona, cómo iba a faltar él, entre otros. Además, y en el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, el club subió un video en el que Carlos Tevez invita a los hinchas a colgar sus banderas y camisetas en los balcones y ventanas y a quedarse a celebrar en sus casas. Mientras cumplimos con la cuarentena, podemos ver muchas series. Y esta madrugada, vela, chao, se subió la cuarta parte de la Casa de Papel. Ya están disponibles los ocho capítulos de la cuarta temporada de la serie española que batió todos los récords. Recordemos que la tercera parte terminó con Nairobi herida y con sus compañeros tratando de salvarle la vida. Yo no vi la tercera temporada, me están spoileando acá en el noticiero. Los creadores de la serie adelantaron que Rodrigo de la Serna, que personifica a Palermo, tendrá un rol fundamental en la serie. Además, estará por verse qué ocurre con Lisboa, quien fue atrapada por la policía, que le exige que delate al profesor y a la banda. La Casa de Papel, creada por Alex Pina, es una de las series de habla hispana más vistas de la historia y los fanáticos ya pueden verlo. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarlos. Cumpla su palabra. Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires mientras mirás La Casa de Papel. Vamos a ver cómo va a estar el sábado. 15 de mínima, 26 de máxima, día soleado, pero te tenés que quedar en casa igual. El domingo, 16 de mínima, 26 de máxima, con el cielo parcialmente nublado. Y el lunes baja nuevamente un poquitito la temperatura máxima porque la mínima va a ser de 15, pero la máxima de 22, con el cielo parcialmente nublado también. Estas fueron las noticias en el canal de La Ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana, hasta el lunes en realidad, a las 12.30. Quedate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!